Ya basta de injusticia, ya basta de impunidad, aquí no hay democracia, aquí hay desigualdad, todo el pueblo pa' las calles, todas las banderas en el aire. Mafiocracia corrupta, pa' la cárcel va, tienen que pagar. Mafiocracia corrupta, pa' la cárcel va, tienen que pagar. Y ese pueblo ta' cabriao, bien cabriao, bien cabriao, el gobierno ta' cabriao, bien cabriao, bien cabriao, en la asamblea ta' cabriao, bien cabriao, bien cabriao, de suprema ta' cabriao, bien cabriao, bien cabriao. Los que robaron con el toro, tienen que pagar, robaron con Mireya, tienen que pagar, robaron con Torrijos, tienen que pagar, con el loco y con Varela, tienen que pagar. Se robaron los millones, cárcel pa' los ladrones, los busca la justicia, huyen como María Se chorran los pantalones, no tienen cojones, aparecen enfermedades y otros pocos huevazones Cuando el pobre roba en la joya, está encerrado, cuando un rico roba en su casa, está acostado Magistrado, corrupto, la justicia han pisoteado, la corte suprema como ramera quedao Cada cinco años el pueblo elija a su verdugo, pa' que sin piedad le destruya su futuro Quieren privatizar el IDAM y el seguro, con el pueblo chocarán con un muro Mafiocracia corrupta, pa' la cárcel va, tienen que pagar Mafiocracia corrupta, pa' la cárcel va, tienen que pagar Y este pueblo está cabreo, bien cabreo, bien cabreo, el gobierno está cabreo, bien cabreo, bien cabreo En la asamblea está cabreo, bien cabreo, bien cabreo, la corte suprema está cabreo, bien cabreo, bien cabreo Ahora Fonseca habló y el tamal se destapó, es acoimado de Brecht, a muchos lo salpicó El presidente no fui yo, mi campaña no donó Tiren la primera piedra que dinero no coimió Parece cabreo, la lo quieren destituir Con un golpe de estado pa' quitarlo de allí Y la vicepresidenta que gobierna el país Si todo el mundo sabe que responde a movil Corruptos a corruptos no pueden juzgar aquí Una asamblea sin moral, no lo vamos a permitir Que a la procuradora quieran quitar de allí Que nadie se investigue y que todo no era así Y este pueblo está cabreo, bien cabreo, bien cabreo El gobierno está cabreo, bien cabreo, bien cabreo En la asamblea está cabreo, bien cabreo, bien cabreo Este suprema está cabreo, bien cabreo, bien cabreo Mafiocracia corrupta, pa' la cárcel va Tienen que pagar Mafiocracia corrupta, pa' la cárcel va Tienen que pagar Con la ley 245 ellos se quieren blindar Quieren tener licencia para poder robar Millones al estado sin cárcel pagar La justicia para todos debe ser igual El Suntre y Frena de Soho en la calle está luchando Justicia por el pueblo, estamos reclamando Los medios informativos, la lucha están tapando Por eso la consigna, la pelea es peleando Gobierno, movín y la falsa oposición La misma jeringa con el mismo pitón Gobierno, movín y la falsa oposición La misma jeringa con el mismo pitón Ey, 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 pueblo Ya basta de impunidad en este país Queremos justicia Queremos que los corruptos paguen con cárcel Y se devuelva la plata al pueblo Porque para sacar a los delincuentes de las calles Primero hay que sacarlos de los gobiernos Diz que quítate tú pa' ponerme yo Si todos son la misma vaina Si el PRD y Movin Tienen 32 meses en el gobierno con Varela En ese pacto de la gobernabilidad Y han sido cómplices de la crisis institucional Que vive el país, con qué moral Ellos quieren juzgar a Varela ahora En la asamblea corrupta La cueva de ladrones Aquí los corruptos No pueden juzgar a corruptos Este sistema está podrido La constitución ya no sirve Por eso el pueblo Impondrá una constituyente originaria Para barrer con la corrupción Y podrá resolver los problemas sociales Que los mismos de siempre Nunca nos resolverán Porque no les interesa el pueblo Solo vivir de nuestros impuestos Y que sacando a Varela Se salva el país Mentira Si solo quieren salvarse ellos De que no sean investigados Si todos los gobiernos Han sido corruptos No solamente este Su plan golpista De Movin y el PRD No funcionará Aquí nadie está defendiendo a Varela Aquí queremos que se juzguen a todos Los que han robado al pueblo Y coimeado a Odebrecht Aquí solo hay democracia Para los ricos y corruptos Pero vamos a derrotarlos Con la lucha en las calles Viva el Zuntra y Frenadeso Cárcel para los corruptos Viva el pueblo soberano Y verdadero dueño del poder Soy el emperador El pueblo sabe bien Quien defienda a Panamá Bomboclar ¡Bria!